¿Qué es la documentación para elaborar los Balances 2019? ¿Qué es la documentación para elaborar los Balances 2019? Estamos de lunes a viernes de 7 a 1 en el edificio. Fernando I, comandante Sala, 150. Desde ya estoy más que agradecida a Entidades Intermedias, a todo su personal que colabora con María, y en especial al señor Intendente, que nos da la posibilidad de hacer estos Balances sin costo. Es muy importante presentar los Balances en tiempo y forma, para no tener problemas el día de mañana. Desde ya no me queda más que agradecer y invitar a todas las entidades a que se hagan presente a Entidades Intermedias a presentar los Balances. Muchísimas gracias.